Bueno, yo creo que es muy sano, muy responsable y no dejar que realmente actividades como la parte del turismo también simplemente se tomara los salarios de todo el año y se diera entre 12 y con eso se fundamentaran los salarios dejando desnaturalizados las horas extras, incumpliendo también con nuestro código laboral y con esto logramos realmente por lo menos tener un respeto hacia los derechos laborales que han adquirido las diferentes actividades, principalmente en funciones como el turismo, porque el 145 ter incluida las actividades del turismo entonces con esto logramos limpiar, por decirlo así, este articulado y que no se dé esa anualización La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial